Martín Insaurralde renunció como jefe de gabinete de Axel Kicillof, pero no alcanza. Martín Insaurralde renunció como primer candidato a concejal de Loma de Zamora, pero no alcanza. Ya están bajando los carteles y afiches con su cara, pero no alcanza. Martín Insaurralde no trabajó nunca en la actividad privada, siempre fue funcionario público. En su declaración jurada asegura que tiene apenas 600 mil pesos, jura que no tiene ni un solo dólar, ni un euro, y sin embargo tiene un nivel de vida de un magnate. ¿De dónde sacó la plata? ¿Cómo hizo la fortuna? ¿Recibió coimas por parte del mundo del juego y la timba de la provincia de Buenos Aires? Todo esto deberá investigar la justicia, ya tiene ocho denuncias en tribunales. Las dos más graves son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tal como anticipó María Eugenia Tallerico aquí en esta radio, que junto a Ricardo López Murphy hizo las presentaciones correspondientes. La oposición no debe dejar caer en el olvido semejante escándalo que muestra una manera pornográfica de gastar dinero que no tiene una explicación racional. Son muchas las respuestas que la justicia debe encontrar. ¿Es cierto que viene manejando los casinos, los bingos y las loterías desde hace años y esa es su principal fuente de ingreso ilegal? ¿Tiene una mansión en un country en San Vicente y un lujoso departamento en Puerto Madero? ¿Es verdad que le dio 20 millones de dólares a Jessica Sirio, su ex esposa, en el juicio de divorcio, como sugirió Carlos Pañi sin nombrarlos? Hay una denuncia en ese sentido del doctor Enrique Abogadro. ¿Cómo pagó los pasajes a Marbella de la modelo de lencería erótica Sofía Clerici? ¿Usó tarjeta, transferencia bancaria, pagó en efectivo? ¿Es cierto que ese yate cuesta 12.000 euros diarios de alquiler? ¿Qué empresa se lo alquiló? ¿Cómo hizo para regalarle un Rolex carísimo a su pareja que además exhibió otros artículos de lujo como carteras, pulseras y un auto que cuestan fortunas? Ella solo es monotributista de la categoría más baja y no puede explicar semejantes gastos. Talerico es la ex titular de la Unidad de Investigaciones Financieras y es una experta en seguir la ruta del dinero que se blanquea. Seguramente puede aportar a la investigación que debe ser implacable y a gran velocidad. Por eso le exige a la AFIP que envíen la declaración jurada de impuestos, de ganancias y de bienes personales de Insarralde y sus familiares o personas cercanas. Martín Insarralde con su voracidad por la ostentación terminó de pegarse un tiro en los pies que además impacta con fuerza en el cristianismo que está al borde de un ataque de nervios. A solo 20 días de las elecciones históricas, Insarralde manchó de corrupción y dinero sucio una vez más a su sector político encabezado por Cristina, que es el más corrupto desde la vuelta de la democracia. Insarralde es el eslabón que articula a los capos del peronismo bonaerense con los Kirchner. Es el hijo putativo de Cristina y el socio de Máximo Kirchner. Por eso ella lo puso de prepo, de jefe de gabinete, cuando Kicillof perdió la elección. Axel, a regañadientes, no tuvo más remedio que aceptar. Insarralde es el que disciplina a los intendentes históricos del conurbano. Por eso Carlos Bianco, el que era el jefe de gabinete íntimo amigo de Kicillof y fue desplazado, dijo que la salvajada de Insarralde es más una falta ética que un delito. Está equivocado, señor Bianco. Su provocación en el yate, que coherentemente se llama bandido, es un delito porque no puede probar que se lo prestaron o que tenía dinero ahorrado para pagarlo. Y si tiene el dinero no declarado, también es delito. El impacto en la línea de flotación del peronismo kirchnerista es tan grande que algunos lo comparan con la festichuela en Olivos durante la pandemia. Eso desde el punto de vista de la inmoralidad que representa. Pero el periodista, el colega Fernando González, lo asimiló al cajón de Herminio Iglesias que prendió fuego en el cierre de la campaña de Ítalo Luder en 1983. Era un féretro que tenía el escudo del radicalismo en su tapa. Muchos creen que eso terminó de darle el triunfo a Raúl Alfonsi. Insarralde, ¿le habrá prendido fuego a las candidaturas de Sergio Massa y Axel Kicillof? Ayer en el debate y esta mañana ante la prensa, Patricia Burrich aprovechó para chicanear al candidato kirchnerista. Recién la escuchamos. Estaba anunciando una ley para perseguir a los evasores y Burrich le dijo, bueno, tenés el primer preso con Insarralde. Massa mantuvo su cara de acero inoxidable. Mariano Roa en Clarín dice que hay varios intendentes que quieren aprovechar la volada para echar a Máximo Kirchner de la jefatura del Partido Justicialista de la provincia. Estamos hablando, como se ve, de un terremoto político que recién está empezando a destruir y a derrumbar todo. Otro papelón encubridor fue el del vice Agustín Rossi, candidato a vice de Massa. Dijo que el tema de Insarralde no debe ser tan importante si no apareció en el debate. El ministro de Educación, Jaime Persic, fue menos educado, pero más contundente y calificó lo hecho por Insarralde como una cagada. Que su comportamiento siempre tuvo mal olor es una verdad revelada. El humor de Erlich en la contratapa de Clarín explica la impunidad de estos delincuentes cuando la chica de bikini le dice, no podemos justificar estos gastos, papi, no estaremos ostentando demasiado. Y el señor del Champagne le responde desde la reposera y de cara al sol, que disimule el que pueda ir preso. Brillante. Nadie olvida la foto de Insarralde con Cristine y con el Papa Francisco, que este muchacho que entró en desgracia utilizó para la campaña electoral. Dijo que iba a agradecer que había podido superar un cáncer de testículos con su fe religiosa. Un verdadero caradura y estafador. La genial ironía de nuestro compañero de Radio Mitre, Gonzalo Garcés, fue demoledora. Puso en Twitter, ¿y vos gorila qué mirás si tomás café sin pedir ticket? El hashtag se instaló rápidamente en las redes. Ahora lo quiero preso. Además de delitos, se trata de burlarse de la mayoría del pueblo argentino y sobre todo de aquellos que menos tienen y que más sufren. Con inflación descontrolada, pobreza creciente, hambre en los indigentes, futuro incierto y este muchacho protegido de Cristina vive la vida loca con un lujo de jeque árabe. La patria es el otro. Es un lema que se vacía de contenido y suena a cargada. Con las renuncias de Martín Insarralde no alcanza. Debe explicar lo inexplicable de su nivel de vida ante la justicia y recibir el castigo y la condena correspondiente. No a la impunidad, no a la corrupción cristianista. Basta de malandras y ladrones. Basta de bandidos desde los yates y de los que van arriba de los yates. Voy a escuchar la columna.